Y el hecho de que tú estés involucrado, te hayas involucrado prácticamente en las actividades de tus niños, de los tres niños, que casualmente el deporte que les guste es el río. Eso es así. Y si quisiera, lo primero que quisiera saber, Lorely, de parte tuya, ¿para ti qué significa la educación en este caso? ¿De qué manera tú me podrías hablar de la relación que debe de haber de la educación y el béisbol en este caso? Para mí, ¿qué significa? Para mí como madre, eso es, son dos cosas que van de la mano. O sea, sin educación no puede haber béisbol y es así. O sea, no puede firmar el pelotero si no tiene una educación. Y menos de estos tiempos. Exactamente. Los equipos de grandes ligas, a la hora de firmar, los muchachos toman en cuenta casualmente. Porque ellos dirían, bueno, si el niño está preparado, más rápido va a asimilar lo que le están enseñando. En el caso tuyo, como madre, ¿qué lugar ocupa la educación? El primero. O sea, el primero. Aquí el que no me estudia, no juega a béisbol. O sea, o sea que Galán, Galán se está riendo. ¿Eso es así, Galán? Sí. Vamos con Galán, con la primera pregunta. Galán, dime tu edad. Nueve años. Nueve años. ¿Recién cumplido o va a cumplir diez a horas? Recién cumplido. Recién cumplido. Galán, ¿y en qué curso tú estás? El tercero de mañana. Estudia en la mañana, me imagino, ¿verdad? ¿Y metes en la mañana? Sí. Sí, sí, en la mañana. Y le alán es... Falta a la escuela para ir al play. Lore. Él quisiera, pero no. Perfectamente, eso es importantísimo. Realmente recuerda que el rol que juegan ustedes de los padres, casualmente este live, nos referimos a eso. El rol que deben de jugar ustedes, y el que muchos de ustedes jugaron, en un momento donde estamos viendo que hay padres que prácticamente, yo lo digo así, brutalmente, se han vuelto locos, porque han prácticamente le han quitado la educación a los niños para que puedan venir. Yo particularmente no voy de acuerdo con eso. ¿A qué le decían a la... Lore, ¿de cuál le decían? A los tres años. ¿A los tres años? Así es. ¿Y qué tú hacías a los tres años, Galán? Yo tenía un color quesito blanco, y no me muda blanca. Entonces, mi hermano... ¿A los tres años, Galán? Sigue, sigue, hermano. Entonces, mi hermano grande, él iba a jugar con usted. Entonces, yo le decía, mami, mami, llévenme, y ella me llevaba. Y yo atrapaba, tiraba, con mi hermano, así. Prácticamente, tú te estabas criando en el play, y era, tú ibas a apoyar a tu hermano, era. Apoyar a tu hermano, y ahí aprovechabas, y ponías tus guantes, y tu bate. Loreli, tú como madre, cuando nace esa inquietud de Galán, háblame de cuando nace esa inquietud de Galán en la casa. Porque eso tiene que haber sido terrible. Por eso no pudo nacer en el play. Eso es así. Usted sabe, o sea, usted lo sabe, quizás los espectadores no lo saben, pero yo tengo tres hijos. Y los dos grandes también son peloteros. Pero ellos comenzaron ya a una edad más avanzada, a jugar pelotas. A diferencia de Galán. Exacto. Cuando Galán, al año, con un año y tres meses comienza a caminar, pues, a los dos años, él, según el tirato recta, le rompe una persiana de cristal a mi mamá. Pero ¿cómo va a ser? ¿A qué edad? A los dos años. No, pero ¿y eso, Galán? ¿A ti va a ser pincherera? Y todo el que le preguntaba, ¿qué fue eso? Decía, una recta. ¿Cómo fue que le dijo? Que le tiró una recta y rompió la ventana. Ay, Dios mío. Sí. No, 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 no. Galán, casualmente, a mí me llama mucho la atención y quisimos iniciar este live. Porque Galán, yo lo he visto, que realmente es inquieto. Es una cosa increíble. Inquieto. Y esa inquietud de él, ese movimiento, yo siempre le digo a los entrenadores que va acorde a la posición del muerto. Casualmente. Porque él es si o el estoy. El si o el estoy tiene que ser un agente movido, movido, movido. Ahora, Galán, yo diría que la pregunta está de más. ¿Por qué el beibol? Imagínate, tú naces y tus dos hermanos lo que están jugando en pelota. Tú no viste otro deporte. O en la escuela tú pudiste jugar otro deporte. O jugaba vaquebol, o jugaba otro. Pero en realidad, ¿cuál te gusta más? ¿O te gustó más? Yo nunca jugaba vaquebol. Yo siempre me dan la oportunidad a jugar pelota. que hay algunos amiguitos míos que están por aquí por el barrio. en la liga, que hay juega, juegan pelota. Entonces, yo me pongo a jugar con él. Y cada vez que le doy, se lo saco. ¿Cómo? Ah, pero el hombre honronero está en el barrio. Oye, oye, qué lío. Loreli, ¿y cuándo se formaliza realmente la entrada de Galán a una liga, a una institución ya organizada? ¿Qué edad? A los cuatro años, ya fue cuando lo inscribí en la liga, que después de como dos años, porque creo que tenía cuatro años. Pero, o sea, Galán inició en la liga pimentela y en otra. O sea, fue aquí. En la liga pimentela. Ah, ya me importa. Bueno, me imagino ya tu niño estaba en la liga. Sí, ya Henry estaba en la liga. Ya Henry estaba en la liga. Me imagino que ya conociste la liga. ¿Cómo llegas tú a la liga, a la liga pimentel? Yo llego a la liga pimentel por la recomendación de Tineo. Sabes que Tineo es de aquí de los frayles también. Entonces, yo me acerqué a él. Sí. Yo me acerqué a él y le dije que quería una liga donde yo pudiera tener la confianza porque usted sabe que la mayoría de las ligas de hoy en día se trata de decirle mala palabra al niño para que aprenda de hablarle mal. Entonces, eso no se ve en la liga pimentel. Gracias, gracias, en la liga pimentel. O sea, que Tineo, que casualmente en esos tiempos, Tineo vivía jugando con la liga, prácticamente era el refuerzo de oro de la liga. Siempre vivía, el hermano Andrés siempre nos lo prestaba de refuerzo. Y Galán solamente ha jugado en la liga, Pimentel no ha jugado en la liga. Sí, entonces, recuerda que él estuvo dos, tuvimos tres años allá en la liga, luego de ahí por motivos ajenos a mi voluntad, tuve que retirarme de la liga con sentimiento suyo. Entonces, él estuvo en una liga aquí en el bar. Por eso que le apoya ahí en donde le apoya la chifa. ¿Cómo, cómo? Ahí le pusieron entonces la chifa. La chifa. Pero yo allá le... Y aquí, y aquí, ¿cómo era que yo te decía Galán pequeñito? Porque el problema de Galán, que Galán me impresionó desde pequeñito, no sé si tú recuerdas. Sí, yo recuerdo. Yo me hice fan de Galán, el pequeñito, porque Galán con apenas cuatro años lo practicábamos con la categoría de nueve y diez porque no existían muchos siete ochos. ¿Para qué? Y Galán practicaba. Y yo me recuerdo, lo tengo en mi memoria todavía, que Galán llegaba allá con ese flow, ese pantalocilio, esa media para arriba, ¿tú te recuerdas? Y yo decía, y de ahí es que viene, Cocho, el duro Galán, pero qué piquete tiene Galán, qué flow. Y realmente, es muy bonito, es muy bonito, pero cuando tú inicias, en realidad, jugar un deporte a temprana edad, pero más importante que eso, es bueno que Galán lo es muy difícil y como madre, aquí hay un rol que juegan los padres y el que tú has sabido jugar desde la llegada de Henry a la liga que te he visto. Independientemente de que trabajabas, ¿verdad? Estabas siempre pendiente de lo que yo hacía. Hoy en día, yo podría decir que las categorías menores han venido a eso, pero tú recordarás que en esos tiempos, muy pocos padres iban a ver a sus niños. Sí. Ahora que fue eso, realmente, quizás por esa razón, en esos tiempos se vieron tantos abusos y tanta gente que abusaba de los niños y tantas cosas que pasaban en esos tiempos y da mucha pena y por eso yo quise en estos años más bien involucrar al papá, involucrar al papá. O sea, ¿por qué Lorelly quiere estar ahí? A veces está sacrificando el trabajo, lo costoso que está, que sería también trasladarte también porque no viven cerca. ¿por qué Lorelly quiere estar ahí? Eso usted sabe que yo lo he tenido siempre desde Henry. O sea, para mí es primordial el apoyo con los hijos. O sea, y por eso me he sentido tan cómoda en la liga, porque hay muchas ligas que yo he visto, que le molesta como que el padre esté involucrado con los hijos. Ellos quieren que el niño esté ahí, pero no quieren los padres, porque según ellos los padres opinan, dicen esto, dicen aquello. Y es lo que a mí me ha llamado mucho la atención de la liga, que usted es quien incita a los padres a que le den apoyo a sus hijos. Correcto, es que es importantísimo, porque es que yo siempre he dicho, o sea, tú como papá, como tú puedes llevar a un niño a una liga, que es lo que vemos en la gran mayoría de liga, que es lo que vemos y tú irte, dejar a tu niño ahí ni siquiera darle seguimiento. Yo recuerdo que cuando yo inicié la liga, muchas personas iban a inscribir los niños hasta en el olímpico, no sé si tú recuerdas que yo le decía no, vaya a Villa Francisco, inscríbalo en la oficina, porque usted no sabe realmente a qué institución usted está inscribiendo el niño, usted no puede venir a una persona particular, un niño, y dejárselo sin saber quién es esa persona. Yo siempre decía eso porque cuando yo jugaba se veían muchos casos que lamentablemente era pena, yo no lo quisiera ni mencionar y se debía a esa ausencia de los padres, a esa ausencia de los padres realmente ahí con sus niños. Lo dejaban prácticamente a la merced, a la merced de cualquier cosa. Con Galán y tus niños no ha pasado eso. Siempre te he visto que he estado ahí, he estado ahí un día de semana, un día libre, si no está pendiente de lo que él está haciendo. Y en realidad eso es lo que deberían hacer cada papá. Cada papá. Es interesante, no debes de abandonar jamás la prioridad que tú misma has establecido hoy. Educación primero, y es bueno que lo escuche Galán, educación primero y luego el beigón. Por eso yo nunca me he identificado con lo que vamos a estudiar un día, o no vamos a estudiar y vamos a dejar la perjudicia por eso los padres y yo le digo no me pregunten a mí. Porque yo tengo un criterio diferente, yo no creo en una educación de un día. Y si tú me preguntas, valga la redundancia, yo te diría no, no, primero educación y después hablamos de baseball. en este caso, hay dos roles que juegan ustedes como padres. El estar pendiente a que tus niños se mantienen enfocados en la educación y usar el beigón como ese regalo que añora el niño. no tienes ganado. Bueno, tú tienes que ganarte. Sí. O sea, como quisiera que tú como madre me hable de eso, cuáles son los acuerdos que tú y tus niños llegan. Porque muchas veces te he visto me he trompado con que tú dices, bueno, Galán no va hoy, pero por qué si él no está estudiando en la tarde. Y me imagino que es porque hay un cumplimiento quizá de algunas normas que tú has establecido una anécdota que le voy a hacer fue que un día yo estaba en el lugar, estaba en la grada y lo veo a él que está hablando con el chamo. Pero veo como que la forma no era correcta. Y me acerco. Cuando me acerco lo veo como que él está reclamando algo al chamo. Pero de una forma y no le dije nada. Ya él con mi cara sabe a lo que lo esperaba. Cuando llegamos aquí tiene una semana sin ir al play. Ay, me enteré. Esa fue una semana de llanto. Yo me imagino. Pero no fue. No fue. Y me pido perdón y sí, ok, tú lo vas a hacer porque no sé qué digo yo. No se puede que viera y ya sabe que no puede volver a la realidad. Porque no se puede. ¿Qué? No se puede. No se puede. No, y no debe de ser negociado eso. Exacto. Fue el comportamiento saludo a los que han sintonizado con nosotros. Mi hermano Bruno, no, al contrario, no es una chivita. Tuve que quitarme los bigotes porque tengo mucha barba. y no es mi gusto. Los que me conocen saben que no me gusta la barba, pero la cuarentena me tiene prácticamente así. Galán, háblame de tu experiencia en la liga, Galán. ¿Tú eres banco? ¿Tú eres banco? ¿Tú eres regular? ¿Qué posición tú juegas? Explícame. Yo voy a hacer esto. La experiencia de la liga, no es como llena, no es como que es, 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 no es como que es. Sí, pero tú no me has dicho que bate tú eres. Yo te pregunte si tú eres banco. Pero en manual de seguro. ¿Cómo? ¿Visiones tú regular? A brotarán, carácter duro. Háblame de los honrones, Alan. De los dobles, de los ríos. ¿Qué es lo que tú me has dado? Yo, la cámara. Yo, honrones. Y te hago la pregunta, porque un día yo llegué, Galán, al play. Y te pregunté, y me dijiste, me pude 4-4, con 4 honrones. Y yo dije, pero ven acá, Galán, era pichando bispí, que te estaba, o cómo es. Dime, ¿ponga un juego de verdad eso? Sí, un juego de verdad. Dime, dime, dime a qué equipo, Galán, tú le has dado más honrones. ¿Cuál es el equipo que te gusta jugar? Y a los que tú has castigado, a los que le ha dado. A la verana. ¿Cómo? No tiene que tratarme, con el mirando, mirando desde el olímpico, mirando hasta ahí cerca de ti. Es que la liga que tú, Maduro, le has dado. Sí. Y explícame de tu equipo, háblame de tu equipo. ¿Quiénes conforman tu equipo? ¿Cuáles son los jugadores, los demás compañeritos tuyos? Dime los nombres de ellos. ¿Y qué posición? Tú eres el 7-2. ¿Quién es la tercera? El tercero. Uno que entró, luego, Jesús. Fredelin es el tercero. Jesús, correcto. De 9 y 10. No, de 7-8. Estamos en 7-8. Sí, porque recuerde que él ahora en este año entró en 9-10. Por eso que le hace la pregunta. Claro, claro. Vámonos, seguimos el 7-8. Yo estoy entré hasta 9-10. Pero el 7-8. ¿O tú sigues jugando si ahora estoy 9-10? Sí. ¿Cómo? Ah, pero el que está duro ahí galán, hombre, yo. De 7-8 subí a 9-10. Galán, tú eres uno de los peloteros igual que yo, que me marqué también en este equipo. ¿Verdad que sí? Juegas de la misma categoría. Que siempre han estado en los eventos. ¿Cuál es el torneo que ustedes más se han gozado? ¿Dónde han participado? ¿En qué torneo? ¿Dónde estaba la... Ya sea en Tengelca, fuera de la capital o en el torneo de la línea. ¿En cuál torneo tú recuerdas que ha sido el torneo más captado? El del año pasado. El del año pasado. El del año pasado. Eso fue. No, lo jugamos desde el play de nosotros. Es un espectáculo. Ahí, ahí casualmente, no tú solo, yo también me llevé una gran impresión por el apoyo de los padres. Lorelia, ahí es que voy con el rol que juega cada profano. Por eso la categoría pequeñita está creciendo en las diferentes liras porque son las que llevan a los padres. Y eso es realmente muy, es muy bonito. Galán, tú también tuviste el privilegio de viajar fuera del país. Háblame un poquito de eso, tu experiencia. Ay, 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 Alan se montó en un avión. Dime, ¿a dónde fue que fue usted? Háblame de eso. mi apariencia fue un día me trataron muy bien, yo me sacaron mi espada para qué es que eso lo pude mover todo, pero háblame de lo primero, Galán. Antes de tú llegar, porque yo supe que tu equipo se fue primero y tú te quedaste solo, como todo un hombrecito, solito. el equipo se fue alante y tú te fuiste atrás solo, como que si tú hubieras viajado un millón de veces. Tú no te asustaste, ¿cómo fue eso? Explícame. No, ya me está borrando en el avión, que salga bien, que se viaja, que pueda meter mano bien y eso. ¿Y con quién tú viajaste? ¿Con una zapata? Loreto, y háblame un poco de eso, Loreto. Sí, pime, eso fue... Háblame de eso, porque tú como madre, que siempre he estado pegada ahí del niño, yo me imagino lo que significa para una madre dejar que un niño de apenas nueve años, ocho años, tenga que viajar por necesidad, podríamos decir, ¿verdad? Porque hay cosas que se presentaron que no dependían de ti. Que tú tengas que dejarlo solo con ocho años, con ocho años. Ya luego que tú entonces hables, te explico la importancia del galán participar en ese evento. Te escucho. Sí, pime, realmente, ¿usted se acuerda que yo le dije a usted a medio camino que me quería retirar? Sí. Por el mismo miedo de que este niño con ocho años solamente para ir a hacer. Luego se va el equipo, entonces la cosa es aún peor. Porque el equipo ahí es solo por ahí. No, una. Pero ya era un compromiso que se había asumido y realmente galán es demasiado peloteo. Él nunca le importó que se fuera solo ni nada de esto. Yo muriando por todo que se comporta de los que tenía. No, yo me imagino nada. Por suerte ese día me tocó trabajar hasta las 7 de la noche y como yo tengo un trabajo que es muy movido yo no tuve tiempo de pintar el puente y eso es lo que yo quería porque son muchas obras de vuelo. Cuando ya dan como las 7 y 30 ya yo vengo de camino para mi casa y me dice no me toques el puente pero ya cuando llego a la casa entramos a la casa y con un sugerente que era una videollamada solo me lo presentaron él con la Aristóteles y yo muriendo y él feliz. Pero eso fue cuando llego allá. Cuando llego allá sí. Pero ya aquí cuando cruzó el aeropuerto Galán háblame de la comunicación de ustedes tú le diste el teléfono listo Sí, sí él tenía un teléfono hasta que ese avión no despegó estábamos hablando por videollamada. Galán ¿cuántas veces te llamó tu mamá? ¿Cuántas veces te llamó ella? Yo la llamé a ella. Muchísimo porque tú también estabas asustado me imagino ¿verdad? Sí. O cualquiera imagínate tú un niño apenas con ocho años señores bueno que ustedes sepan Galán a los cuales los niños que lo acompañaron pensaron del privilegio de ir de participar en un panamericano a un oño que se celebraba por primera vez en México imagínense ustedes ¿a dónde el Iber tenía que tomar dos aviones? ¿fueron dos aviones que no tomaron y que le ganaron un solo? Sí dos aviones o sea y ese niño solo realmente por eso te pregunto porque yo me imagino una madre cuatro horas sin comunicación con su hijo llegó Galán a México ¿cómo fue? ¿cómo fue ese momento de Loreli cuando recibe esa llamada de Galán ya en México ay pues cuando llegó ya lo estaban esperando para la información porque llegó justo en la inauguración me hicieron la videollamada él me besó la mano y me dijeron adiós ayer en ese momento no se te puso donde debió de estar oye yo decía en ese momento cuando tú me llamabas desesperada yo decía oye yo tengo que o sea tengo que ponerme en el lugar de ella porque ella es madre es duro un niño con apenas ocho años sin tú saber si llegó si no llegó en una ciudad como esa Galán llegaste a México ¿cómo te recibieron tus compañeros y tus entrenadores? la balita saludos para la balita mañana tenemos a la balita aquí Galán vamos a ver si la balita es duro de verdad duro aquí vamos a ver cómo es dime Galán llegaste allá cuéntame de cuando llegaste tus compañeros tus entrenadores ¿cómo te acogieron allá? yo conmigo los compañeros ya vamos yo me imagino y más ese grupo que fue prácticamente completo dime mencioname los entrenadores que fueron contigo claro Rodríguez y Susano recuerdo yo en el trabajo hicieron ellos con ustedes tu madre quería decir a los dos años a Galán de que llegó lo entrevistaron de una vez en la televisión con un gran oye un gran beliga un gran beliga yo no tenía vergüenza 800 llegan a ese listo bueno lo que hicieron muy bien claro yo recuerdo la belleza me decía yo aquí muriéndome mira como él está como que no me muevo nadie aquí como que él es el dueño del escenario realmente es un evento bonito yo me imagino para un niño de apenas 8 años el hecho de estar en eventos de esa naturaleza yo te digo porque gracias a Dios he tenido el privilegio de participar y el trato que le dan a esos niños era lo que yo te decía tú recordarás tranquila que esos niños cuando llegan allá tienen una seguridad y un cuidado grandísimo o sea que no te creas que él va a estar como él quiera allá y yo mismo también estaba preocupado por la edad lamenté bastante el mundo de mí o que alguien de aquí fuera que era lo que queríamos tú lo sabes pero realmente lo importante era la comunicación que fui yo y tú como madre preocupada le diste seguimiento Galán gracias experiencia tuya primero de tu mamá Lorelo momentos inolvidables que tú has vivido con Galán en los eventos que él ha participado que tú puedas mencionar que recuerdes el torneo tal el evento donde fue la jugada tal háblame de varios momentos que tú me imaginas porque yo sé que no es un solo usted me usted me hace la pregunta y me engranó en este evento del Panamericano en el primer juego él tuvo muy bien y batió bien también pero en ese momento que se acaba el juego inmediatamente le dio una comunicación y yo le dije para él sí estaba haciendo todo muy bien para los honrones yo quiero ver los honrones le digo yo me dice dice que en el otro juego este día le toca un juego a las dos de la tarde y otro en la noche y me dijo Cece ahorita dime voy a hacer mismo en ese juego dio dos honrones y fue el jugador más valioso del juego ay 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 galán el duro galán yo me imagino el duro galán mami te cumplí con lo que te prometí así mismo y dime porque yo yo disfruté bastante la jugada de galán en ese torneo le fue muy bien ese día es una jugada de la tercera que fue la primera en cabo claro esa jugada es de grandes ligas galán a mí me encanta preguntarle a galán 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 háblame de tu clase tú eres julio 12 años porque galán se sabe hasta eso dime galán yo soy 2027 hasta los niños tan pesados como piensa la iglesia dos mil qué galán 2027 hay mamá hay que seguir llorándole a papá dios para que no dé vida y salud y de todo coronavirus que pueda surgir y aquí en el país galán del camino galán háblame de el orel y antes de pasar a galán háblame de aquí en el país eventos aquí aquí en el país él siempre me sorprende porque es que es un muchacho yo digo que esto fue mi última bendición pero el señor como que se secó en su dólar pero ahora en el torneo que estuvimos en el torneo de allá de la liga una jugada que él hizo que él cogió en el señor pero era casi en segunda que estaba la bola la cogió tiró a yo-yo yo-yo y se la voy en primera y ahí pasamos a la final eso a mí me encantó es tanto así que tú te has podido dar cuenta que yo le he compartido muchísimo esa jugada en mi estado en la página de la liga por la jugada que hizo galán y la jugada que hizo Eva porque nada más se escuchaba la boca de Eva a Eva en los próximos días la vamos a tener aquí también en uno de los likes pero ya tú sabes es solo una gozadera galán el palo o que tú diste que tú no has olvidado el que más tú recuerdas cuál fue en qué aquí aquí no está contra quién aquí o allá en cualquier de los dos lugares se puso el uniforme volvimos se puso en pausa en el pleincito de la cafetería de 9 o 10 de 9 o 10 sí ahí te honró ay 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 es el mismo día que debutó en la noche ya me están pidiendo a Loreli estadística de los honrones que se han dado allá porque la balista dice que tiene como 15 vamos a ver mañana porque ellos llevan su conteo galán cuántos honrones tú llevas ya desde que estamos en el complejo yo no sé qué decir de tanto que yo ha dado y ese perreo y ese perreo galán se perdieron cuenta yo ahora yo 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 galán narrame narrame un momento de tu mamá galán cuando tú dame un ron dime la reacción de tu mamá tú la miras esa 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 ay 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 galán tu pelotero favorito de grandes líneas eh mi pelotero favorito es a ver el bar hey pero tú no estás fácil pero tú ves todo lo que lo de él lleva su estadística como juega oye la balita oye la balita Loreli te estoy diciendo que esto va a ser una guerra 39 hizo balita ya 39 honrones lleva la balita ya te estoy diciendo oye yo te dije esto va a ser un lío cuando yo empiece la balita tú vas a ver yo yo cuánto llevo y cuánto llevo a ganar Javier Valle y en la pelota dominicana tu equipo en grandes líneas el mismo equipo de Javier Valle cuál es tu equipo en grandes líneas no los yanquis claro ese yanquista igual que yo yo espero que la pelota de aquí tú estés en el mismo equipo que te metes dime pero claro la pelota de aquí a pelota de aquí el liceo yo sabía oye en estos likes que yo voy a hacer el tuerque liceísta va a estar ready a la tuerque no es liceísta yo voy a empezar cambiando para poder entrar al like tiene que ser liceísta es tu like de liceísta olvídate de eso pelotero favorito de aquí ¿tiene alguno? ¿qué te gusta de aquí? ¿el liceo? ¿cuál? ¿el liceo? ¿el liceo? ¿el liceo? ¿el liceo? ¿de león? ¿cuál? Michael de león ajá imagínate si eres todo galán no se pierde galán no se pierde galán galán a ti te encanta el señor es todo tú sueñas con que tú vas a ser el señor es todo en grandes líneas sí seguro míralo ahí míralo ahí oye ya está Lucy diciendo que no me pase no es que es así todo el que no sea liceísta fácilmente lo saco del online esto es para liceísta oye lo que dice galán galán dice él no quiere crecer mucho porque después lo van a mandar para el outfit no no galán recuérdate mire señores es muy interesante Loreli el caso de galán galán por su inicio a temprana edad en el juego cuando él llega a tener una edad como va la industria quizá galán se encuentre en su tiempo con un drago entonces tú como madres tienes que ver más más allá ustedes como padres tienen que ver más allá y este mensaje se lo comparto con los demás padres que están viendo el live tienen que ver más allá tienen que ir preparando sus hijos por eso estoy hablando he denominado el live la importancia de la educación con el beibol pan de la mano vamos por ende por ende tú tienes que preocuparte ahora y lo digo para que galán lo escuche y ponga mucho empeño así como él pone empeño en el señor esto hoy para batear ponga mucho empeño en lo tuyo que prepares a tu niño lo pongas a estudiar inglés inglés porque tú no sabes por lo que tu niño se va a topar en su tiempo o sea en su momento cuando él esté elegible la cosa importantísima importantísima que tú pongas mantengas la educación como punto número uno ¿me entiendes? y que galán y que galán se enamore de la educación que no esté enamorado del juego tú me estás escuchando galán porque mañana cuando llegue tu evento o sea tu fecha de ser elegido para firmar con cualquier equipo podría darse el caso de que tengamos un sistema de draft implementado en el país o más bien establecido y galán ahí va a necesitar no tan solo tener habilidades sino también tener un nivel académico ¿me entiendes? considerable para para poder lograr su sueño esas dos son de las cosas que la gente no tiene hay que ir preparando a los niños para ese tiempo porque eso va a llegar en algún momento eso va a llegar me decía que seguías a los yanquis en grandes ligas sueñas cada día con ser grandes ligas me imagino te decía hace un momentico pero en el cielo es todo es así galán tú no quieres cuando tu madre me dice a mí que tú no quieres crecer porque no quieres que te pongan en los files me estás diciendo en pocas palabras que realmente te encanta la posición de señor es una posición bellísima lindísima y realmente para mí una de las posiciones más lindas que tiene el pueblo todas son importantes pero es una posición muy linda Lorela y tú como madres como madre de tu niña una de las madres de tantos peloteros que hay de tu edad que consejo que consejo tú le darías a esas madres que tienen niños de la edad de tu hijo y que prefieren quizá quedarse en la casa y no ir a darle ese apoyo ese aplauso al niño con un batazo que él dé con un link que él dé y no tan solo eso sino apoyarlo y darle seguimiento déjame ver con quién está mi niña ¿me entiende? ¿qué tú le dirías a esas madres a esos padres? bueno yo he escuchado muchas madres que toman de respuesta que él trabaja que tengo otro niño pequeño que no lo puedo dejar en la casa que no lo puedo traer aquí cuando Nargalán nació yo tenía un carril y en Cristo en ese tiempo platicaba en la liga parquero y yo me trasladaba desde los frailes la liga parquero todos los con mis cuatro hijos montados en ese carro yo no faltaba una práctica esa es otra cosa tú sabes que te interrumpo tú desde los frailes tú dejas muchas ligas en el camino para trasladarte a liga de otro lado dando la mejoría para tu niño claro está continúa eso es así eso es así entonces hay muchas madres que no les gusta la pelota pero ya no estamos de que te guste así que a tu hijo le gusta que te guste y como ustedes ya cuando comenzamos tú no sabes en mano de quien te está poniendo tus hijos por lo menos ya yo existé de mano de quien te prendo a mis hijos y el día que por algo muy grande yo no puedo ir porque miren yo que he tenido permitido su trabajo de dos horas para trasladarme allá a ver un estrellado de allá de y volver a mi trabajo otra vez yo lo he hecho me consta eso eso me consta así de nuevo entonces la madre si tu hijo decidió comprar vehículo cada mano se hizo en cualquier deporte que ella decidió cualquier cosa que quiera hacer lleves apoyar y no puede darte este dinero porque yo entiendo que la situación está como está porque las madres han cortado los hijos y eso no puede ser y eso es algo porque nadie no puede ser más de sus padres y eso es algo que a mí mismo me preocupa bastante mira ahí me nos saluda un jovencito que gracias a Jehová ha tenido ese apoyo de su papá siempre ahí Evel 3 Evel 3 ve diciéndomele a tu papá que los próximos días te voy a hacer un like también aquí acompañado de él que ha sido el principal fanático de sus hijos ha sido él para mí una persona encomiable o sea que digna de admiración y eso a mí particularmente me encanta yo me identifico me identifico cuando yo veo un padre que está encima del niño pendiente quién lo está entrenando a dónde va tú me entiendes o sea hay padres que no le dan mucha importancia a eso oye hermano mire usted no se imagina esa es tu prenda esa es tu tesoro es como tú lo vas a dejar solo espérate me loco ya cala tú llegaste a tu casa y Lorely no fue al play tú jugaste solo qué es lo primero que te dice Lorely cuando tú llegas a tu casa ella te pregunta pero dime la verdad ella te pregunta cómo te fue que tú hiciste dime la verdad quién te dice ella me dice cómo te fue te fue bien así te dice o sea y te pregunta aunque ella no fue te dice cómo te fue porque esa es otra cosa Lorely la comunicación de los padres oye no debe faltar y los padres que me están escuchando tienen que saber entender eso la educación esa comunicación no puede faltar no fui al play perfecto porque no pude pero espérate mi niño cómo te fue qué tú hiciste que me fue mal no te preocupes el próximo tú lo haces hay padres que realmente o sea no le dan esa esa importancia a eso que los niños están haciendo Galán que tú le dirías un mensaje para tú tú me querías decir algo Lorely dime si de eso tengo dos anécdotas de eso de los seguimientos de los hijos y es una que después me presentó una placa de ese procedimiento por eso de los hijos y a mí no me llenó tanto la placa aunque sí me emocionó a mí lo que más me emocionó fue que el momento estaba llamando los padres y Rito estaba ahí al lado mío y le dijo a un compañero a que llaman a mi mamá pero estaba seguro que me iban a llamar ¿está escuchando eso? si algo oye yo me imagino y yo claro si eso debo ser se me llenó porque él estaba consciente de que yo sí me apoyo y eso que yo no iba a quedar en esta lista y otro día fue un muchacho que le dijo a él en el play recuerdo que fue con el play para acá y le dijo mira y ahora yo estoy filmado y mi mamá nunca se viene jugando pero me dice y me dijo que no y oye me conté yo conozco muchísimo pelotero que los padres nunca fueron ni siquiera a ver y que aparecieron después que lo filmaron eso es así eso no es mentira no tengo mentira saludos para la pampara la pampara un saludo para la pampara Jason la pampara el que más batea él ha llamado a un gran testiga para que para que le manden un saludo yo no soy gran testiga Jason pero te mando un saludo saludos para la pampara que no batea Jason la pampara eh Galán un mensaje para tu compañero todos te están escuchando dime un mensaje para ellos para todos tu compañero dile algo a ellos que trabajan que trabajan fuertes que se esforcen y nosotros quieren un par de sus futuros que no que sean para antes que que digan para excelente Galán excelente bueno Galán tu fuiste privilegiado Galán porque tu fuiste el primer like que hicimos que prometimos que íbamos a hacer lo que el que estaba buscando era la forma porque en realidad no solamente quería conversar con ustedes sino esa esa combinación que se da de padre de padre y madre y gracias a Jehová se dio yo era el primero el primero y mañana vamos a tener a la balita ya te veas ese es el otro oye yo estoy loco porque yo estoy loco porque amaneca uno dice así cuando va a viajar porque yo me gozo de la balita porque la balita la balita es un estadístico es un estadístico oye el título Galán el contato de la educación y el béisbol van de la mano casualmente Galán después de ti que terminemos ahora Loreli el like de nosotros es como un joven que jugó en nuestro programa de tu conocida conoce que es mi morillo y prefirió Galán trasladarse a Estados Unidos a seguir persiguiendo su sueño de ser grande liga pero garantizando algo tan importante como el estudio o como una carrera la gente no valora eso yo siempre me he identificado con eso y lo he predicado acá con el ejemplo he tratado siempre de que mi hijo entienda que no hay estudiante pero si es pelotero y por cualquier razón tú puedes dejar de jugar pelota por cualquier razón a Jehová que no libre y que te libre de lesiones y que te y que no dé el privilegio de poderte ver yo sé que tú tienes un talento brillante y si Jehová te da vida y salud y además tú mantienes ese amor que le tiene al juego esa disciplina ese respeto el juego tú vas a lograr tus sueños porque de eso depende no es solamente de que tú tengas las habilidades que tú tengas ese amor y de hecho respete el juego en mil a uno de esos niños estudiando en Estados Unidos y jugando su juego se está prácticamente haciendo lo que le gusta las dos cosas estudiando y jugando no quisiera que todo el mundo tuviera esa oportunidad en nuestro país pero lamentablemente naturalmente no estamos preparados para eso pero si yo me identifico con eso aquellos padres que tengan la oportunidad de que sus niños tengan ese privilegio que lo hagan que tú le garantizas o le aseguras su futuro a tu hijo a sus hijos y si llegó a grande de mano estamos en un sistema quizás tan rido allí tú tienes más tiempo también para para ser firmado en el caso de ser de las criadas así que Loreli yo te doy la gracia si ustedes entramos ahora si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Loreli o a Arturo Galán tenemos cinco minutos para eso antes de despedirlo si alguien quiere hacerle una pregunta o tú me quieres decir algo Galán cuéntame un saludo para mi entrenador Suriel mira la boca a Pime Suriel me va a matar porque yo quité yo quité eso Galán de preguntar por sus entrenadores por tu edad pero yo te voy a hacer la pregunta dime qué significa Suriel para ti pero aparte de Suriel hay otro que tú no has mencionado ¿cuál es? el chamo el chamo el chamo el chamo el chamo Suriel y Joan realmente un saludo para ellos ellos te están viendo así que ya tú sabes realmente satisfecho o galán un tigre ya yo me di cuenta porque yo te dejaste solo a México yo me di cuenta mira como está la balita encendido ahí galán la balita está encendido ahí vamos a verlo mañana a ver si es verdad que la balita es duro a ver si es verdad que lleva 39 horrores yo lo estoy anotando para empezar a buscarle estadística tú anota los horrores igual que la balita galán tiene que serlo así también hay que doy tanto que no ay 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 bueno señores nada Loreli gracias y galán ya usted sabe galán un mensaje para usted respete a su padre siempre y manténgase enfocado en sus estudios y en su escuela en su colegio y siempre dispuesto a hacer lo que mami y papi me dice ok respetando siempre a sus padres eso es lo importante para que papá Dios siempre derrame bendiciones a su ceo yo así que ya ustedes saben Loreli gracias pasa buenas noches gracias a todas buenas noches muchas gracias pime ok igual saluda a los demás señores recuerden en un momentito entramos con Mil Morillo uno de los jugadores que pasó por nuestro programa y que prefirió irse a Estados Unidos estudiar y jugar el béisbol de hecho perseguir su sueño de ser grande liga de firmar pero sin de cuidar nuestro así que ya ustedes saben volvemos un momentito bye Loreto un plato todo todo Gracias.